...porque está casado con la actriz argentina, Luisana Lopilato, habló y sus dichos generaron polémica. ¿Qué pasó? Claro, porque brindó una entrevista a un podcast, una presentadora, periodista de Inglaterra, y fue muy honesto en la respuesta cuando hablan un poco de ese balance, de ese equilibrio difícil para un artista que tiene que salir de gira, que tiene que irse de su casa, y que tiene una familia con cuatro hijos y, por supuesto, su mujer. Entonces, ese difícil equilibrio entre la fama, el éxito, seguir su carrera y ser parte de una familia, ser padre de cuatro hijos. Entonces, me parece que habló sin cassette. Fue muy honesto en su respuesta y generó cierta polémica también, o ciertas preguntas, pero mejor lo escuchemos, porque venían hablando justamente, decíamos, de ese balance entre el éxito, la fama, la carrera y la familia. Lo sé, no puedo decir ambos. No puedo decir, no puedo decir que podías. Me dañaba. Relativamente, puedes tener sucesso, pero no creo... No creo que uno siempre se sufres. Y así, si yo hablé con mi director, que es un buen hombre, pero ha estado manejando muchas primeras, él va a decir de la manera, Bueno, escuchándolo de la manera que lo dice ¿Está arrepentido? ¿Qué hay que interpretar? Difícil, ¿no? Porque en un punto dice lo que dice el manager Pero también son sus palabras, ¿no? Porque hace expresiones como en inglés Damn, it sucks, ¿no? Como que apesta esto Que hay como un conflicto interno en él En eso, no está tan resuelto O sea, se tiene que hacer cargo de sus decisiones Tener cuatro hijos es tener cuatro hijos Me tiro en la cama y lo pienso Sí, claro Un hater diría ¿Le está echando la culpa a la familia de no tener más éxito? ¿No? Probablemente, claro Si lo miramos así de una manera maliciosa Si lo miramos de un punto de vista de cualquier ser humano Y sí, todos tenemos esa disyuntiva ¿Qué hubiese pasado? Sí, tal cosa, claro Porque también se puede hacer futurología Si no hubiese tenido esa familia ¿Tendría más éxito? No sabemos tampoco Pero además, Silvia, por otra parte Hay que decir que él ha elegido también eso Sí Claramente, ha elegido tener una familia Tener cuatro hijos Casarse con una actriz Por ejemplo, estaba pensando Que Luisana va a debutar en enero En teatro En teatro con Casados con Hijos También todo lo que implica para la familia Mover esa maquinaria Es decir que ahí me parece que Si vamos al caso Los dos han perdido Hacia futuro La posibilidad de hacer cosas O no O esa contención familiar Les permite hacer Lo que hacen de una manera muy armónica Y muy consciente ¿No? Porque de pronto elegís Trabajos bien puntuales Porque sabes Sí Que tenés que elegir Una o dos posibilidades de trabajo Una o dos Dos países para girar Mira lo que te digo A mí me da la sensación De que tiene que lidiar más con el manager Porque claro Los managers Y presionan para que el artista trabaje más Porque de eso viven Obviamente cobran por eso Que el tema de la familia Bueno, los managers Otro aspecto Mirá todo lo que dispara Esta declaración Los managers En la vida de los artistas También pueden ser un problema O pueden ser realmente una salvación Bueno, el caso de Elvis Presley Creo que es el manager emblemático De que un tipo sin escrúpulos ¿No? O sea Un gran problema En su vida Claro Entonces A partir de allí Yo creo que hay Muchas aristas Para que también Los artistas Nuevos artistas También tomen esas decisiones Y piensan ¿Con quién se van a rodear? ¿Qué es el éxito también? Otra pregunta Que disparo a nuestra audiencia ¿Qué? Definime éxito Porque una familia Con cuatro hijos Y una carga También puede ser Un plan exitoso Para tu vida ¿No? Claro que sí Por eso te decía Que también es una elección Que uno hace A lo mejor postergar O trabajar menos Que es lo que le está reclamando El manager Y disfrutar de la familia ¿No? Bueno, la verdad que interesante El debate Hay mucho para hablar Todo lo que se abrió Sí, sí Se abrieron muchas aristas Ahora, la pregunta final Es qué dirá Luisana De todo esto De lo que dijo Michael Bublé ¿No? ¿Dónde? Bueno Vamos a ver